Hola mis amigos que me siguen a través del Ritmo Caliente, hoy tomamos carretera hacia la zona norte, Ocibao, vamos a uno de los municipios más hermosos y de lo que más me gusta de la provincia de Santiago, Zajoma. Ahí estaremos conociendo algunos lugares turísticos que en breve les presentaré, por supuesto siempre acompañado de la familia. En carretera por la autopista Duarte recorrimos 186 kilómetros para visitar parte de los atractivos turísticos del municipio de San José de las Matas, mejor conocido como Zajoma, de la provincia de Santiago de los Caballeros. Pero antes una parada obligatoria la hicimos para disfrutar de un sabroso desayuno dominicano en el típico Bonao, un lugar que les recomiendo. Y una parada obligatoria para todas las personas que visitan la zona norte, Ocibao, es en el rancho típico en Bonao y es que aquí se desayuna riquísimo. Todo el que visita esta zona debe darse su paradita para que disfrute del rico desayuno. Seguimos hasta Santiago, la ciudad corazón, al norte de República Dominicana, segunda ciudad en importancia del país. Santiago de los Caballeros posee una de las entradas más hermosas de República Dominicana, con el monumento a los héroes de la restauración, mejor conocido como el monumento herejido para conmemorar el 100 aniversario de la independencia del país. Seguimos nuestro trayecto desde Santiago hasta el municipio San José de las Matas, Zahoma, unos 47 kilómetros por una carretera entre montañas, en su mayoría de gran esplendor. Una vez en Zahoma aprovechamos para hacernos fotos en su colorida bienvenida. Llegamos al lugar donde nos hospedamos con hermosa viga rodeada de la más hermosa naturaleza que caracteriza esta zona. Nuestro primer respiro en San José de las Matas nos llevaría a unos 10 kilómetros hasta un hermoso afluente de agua fría y cristalina donde visitamos grandes y chicos. Miren que charmos de agua más fabuloso. Estamos en Zahoma, Zahoma, Zahoma de las Matas, de la provincia de Santiago. Estamos en los caballeros. Amigos de Ritmo Caliente, la próxima semana seguiremos disfrutando de los atractivos de Zahoma. Hasta la próxima.